Noticia de último momento, se casó la hija de Alejandro Fernández y Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, no hizo nada por detenerlo, esto en plena pandemia. Hay que recordar que Enrique Alfaro es uno de los gobernadores que ha firmado en contra de Hugo López-Gatell y está exigiendo la renuncia de lo que es el gran popular, el popular y que le dicen que es rockstar, subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Hay varios videos que vamos a checar sobre esto de la boda y también vamos a comentar sobre lo de Enrique Alfaro, amigos, amigas, porque, pues, qué hipocresía, ¿no? Que este señor, Enrique Alfaro, esté por un lado echándole la culpa al gobierno del presidente Andrés Manuel, al gobierno federal y, por otro lado, permita que se hagan este tipo de eventos donde asistieron alrededor de mil quinientas, así como lo escuchan, mil quinientas personas allá en Jalisco. Dicen que fueron con cubrebocas, pero en esta situación estamos viendo cómo es que este señor, Alejandro Fernández, recibe a su hija sin cubrebocas, ambos, y vamos a checar el video para que vean, para que vean a lo que Enrique Alfaro está dejando que pase en aquella entidad. ¡Te ves hermosa, Cami! ¡Un gran día, Camila! ¡Triunfó el amor! Un día muy especial para mí. Pues bueno, así es como recibía Alejandro Fernández a su hija. Y acá tenemos más fotografías del encuentro, de lo que sucedió. Nos dice este usuario, Enrique, de acá de Twitter. Dice, cinismo grotesco. Y cinismo, ¿no? cinismo, grotesco, dice Enrique Alfaro que es uno de los gobernadores que pide la renuncia del doctor Hugo López-Gatell por no dar resultados en el control de la pandemia, permite la boda de la hija de Alejandro Fernández, aquí está amigos, amigas, es que ahorita que bodas se están dejando se permiten por parte del gobierno que yo sepa, no muchas o ninguna, y sobre todo en las entidades donde hay semáforo rojo, entonces esto por supuesto que estaba enterado Enrique Alfaro de esta situación y la dejó pasar, quién sabe cuánto dinero le habrán ofrecido para dejarlo para dejar que este evento se diera a cabo pero yo digo que no fue poco amigos, amigas, ahí están otras fotografías donde están celebrando todo sin cubrebocas, lo vuelvo a decir México de fiesta, pero la culpa es del doctor Gatell, aquí lo dicen nuestros amigos de Sin Línea de manera sarcástica y es que ponen una fotografía de que se casa la hija de lo que es como ya dijimos Alejandro Fernández luego la fotografía y la sana distancia donde está y los cubrebocas como les comentaba y luego esta, esta noticia súper importante o sea, dieron semáforo naranja en alguna entidad de lo que es cerca de Cuernavaca dan semáforo naranja y toda esta situación se sale de control llena, llena lo que es la caseta de cobro de la carretera México-Cuernavaca con dirección a la Ciudad de México increíble, ¿no? cómo es que se comporta la gente amigos, amigas y aquí dice negligencia de Gatell tiene a México como el tercer país en defunciones por coronavirus ¿no? ahí en Movimiento Ciudadano lo dice Milenio Televisión sacando la noticia ¿no? pero es que es increíble, ¿no? todo esto que sucede y la culpa es del doctor Gatell según los perianistas, ¿no? por situaciones así es que vamos para un segundo lugar para un segundo confinamiento ¿no? y el dinero no te hace inteligente y precavido el señor Alejandro Fernández le vale roña la pandemia le vale y dice una grosería, ¿no? solo quiere embriagarse luego se quejan de que los contagios por el por la enfermedad de la pandemia siguen en aumento amigos y amigas así que es increíble la realidad que nos están reflejando en este tweet porque pues hacen de la vista gorda Enrique Alfaro lo vuelvo a decir ¿qué pasó ahí? pues y es que por comentarios como este es que se le critica tanto a Enrique Alfaro por esta situación de Alejandro Fernández de la boda porque el señor sale a decir López-Gatell le hace más daño al presidente de la república y al país afirma Enrique Alfaro y dice el gobernador de Jalisco manifestó que la comunicación respetuosa con el subsecretario de salud se ha roto y exigen su renuncia ¿cómo la ven? ¿no? y bueno los invito a escuchar lo que decía Enrique Alfaro en una entrevista con el gran periodista Salvador García Soto para lo que es ahí en el Heraldo de México Buenas noches Oiga pues estábamos leyendo el texto de la carta que firmaron ustedes hoy y usted junto con otros nueve gobernadores es dura la carta gobernador estamos hablando de una ruptura con el subsecretario López-Gatell Yo creo que con el subsecretario López-Gatell hace tiempo que se rompió una comunicación respetuosa porque él se ha dedicado a una agenda que nada tiene que ver con enfrentar la pandemia con argumentos técnicos y con un ejercicio de coordinación con las entidades federativas a quien por cierto nos han dejado toda la responsabilidad para enfrentar la emergencia sanitaria con nuestros propios recursos y con nuestros propios medios la verdad es que esta carta también es producto de lo que aconteció en la última reunión virtual que se tuvo con el funcionario de la Secretaría de Salud en la cual pues literalmente lo que quiso fue hacer una especie de amenaza a los gobernadores para pretender obligarnos atender sus criterios que se basan pues solamente en sus ocurrencias creo que es lo que sucedió hace un par de días es algo muy grave nosotros en el caso de Jalisco ya habíamos expresado nuestro desconocimiento a los criterios con los cuales había tomado la decisión de modificar los semáforos hace 15 días ni siquiera nos avisó y me parece que le está haciendo mucho daño al presidente de la república y le está haciendo mucho daño al país lo que nosotros pedimos Salvador es que el presidente registre en el mensaje nuestra voluntad para cerrar filas con él para enfrentar juntos como país la emergencia sanitaria pero no podemos hacerlo con un funcionario que se ha dedicado a mentirle a México desde el primer día El presidente ha defendido en varias ocasiones ya a Hugo López-Gatell ante este tipo de críticas que hacían algunos estados de la república ha dicho que esto es politiquería y que son grillas las ha calificado ¿esto es algo político gobernador? Pues yo creo que cuando decimos que queremos cerrar filas con el presidente que queremos ayudarle que estamos puestos para hacer nuestra parte pues creo que dejamos de lado cualquier tipo de agenda política lo que le decimos al presidente de México es que el señor López-Gatell lo ha engañado a él ha engañado al pueblo de México y ahora quiere engañarnos a nosotros y la verdad es que no darse cuenta de lo que ha pasado pues es simplemente me parece desde mi punto de vista y mi opinión no creer en la realidad la realidad nos está golpeando en la cara la realidad nos está demostrando que la estrategia si es que algún día hubo una estrategia falló por parte del gobierno de la república y que es el momento de poder ver cómo reconstruimos una ruta de trabajo coordinado y por supuesto que en la medida que hemos mandado no solamente en esta ocasión Salvador yo hace 15 días le expresé al presidente de frente mi disposición para trabajar por el bien del país pero no es posible que nos estemos confrontando por las mentiras y por la falta de profesionalismo de un funcionario que les falló a México y que les falló al propio gobierno de la república bueno ahí están algunas palabras de Enrique Alfaro se refiere a estrategia Enrique Alfaro estrategias como esta Enrique Alfaro permitir bodas de más de 1500 personas esa es tu estrategia para combatir lo que es la pandemia increíble amigos amigas increíble digan ustedes que opinan sobre este tema pues tan cínico Enrique Alfaro nos vemos en un próximo video yo soy Isabel y me les reporté para que se vea verdad chau chau